¡Hola gente! Yo soy el Spachin y en este video les estaré hablando sobre los insectos en Pokétans. Bueno, para empezar, ¿para qué nos sirven los insectos? ¿Qué son? Eso supongo que ya lo deben de saber todos, pero nos sirven únicamente para atacar actualmente. Los tenemos aquí en ejército, podemos ver nuestros insectos que tenemos y en colección podemos ver los que hemos conseguido de cada especie. Bueno, no en número, pero sí se nos queda archivado cuáles ya conseguimos. Y pues bueno, actualmente tenemos ocho insectos de tres tipos. Normales, dorados y especiales. Especiales solamente tenemos la tarántula y la mantis, pero normales tenemos de todos y dorados también. Bueno, empecemos con los ciclos donde podemos obtenerlos. La tarántula y la mantis pueden, estas dos, pueden obtenerlos en cualquier ciclo de día, noche o cualquier tiempo. Ya sea lloviendo, ya sea nevando, que es lo mismo básicamente, o sin que esté esto. Yo por ejemplo ahorita invoco un insecto, creo que no hay. Invoco un insecto y me puede salir cualquiera de estos dos. Vamos a ver cómo no ha salido una tarántula porque son los más comunes. Literalmente son insectos comunes, ahí dice, tarántula común. Y por ejemplo pasamos con el escarabajo tigre. Este es poco común, tiene menos probabilidad de aparecer que las tarántulas y las mantis. Pero este solo sale de día. Como ven ahorita está atardeciendo. Y esto lo guardamos para una parte más adelante que les hablaré de otro insecto. Pero bueno, seguimos con... El escarabajo bombardero. Es el cuarto insecto. No importa su orden, pero pues ahí está registrado como el cuarto. Este insecto también aparece a todas horas. Aparece en el día, en la noche, al atardecer y al amanecer. A todas horas. Sin importar si está lloviendo, si está nevando o no. Puede aparecerles, pero la probabilidad es muy baja. El escorpión. Este es un insecto nocturno. Únicamente sale en la noche. Hay unos cuantos insectos que solo salen en la noche. Que son el escorpión, el rinoceronte y la libélula. Son estos tres que están seguidos. Como ven, no tengo el sexto insecto. Que es el bombardero. No, 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 no. El bombardero, no. Que ese es el cuarto. El sexto es el rinoceronte. Y puede ser, bueno, estos tres. El escorpión, el rinoceronte y la libélula. Son totalmente nocturnos. Estos únicamente se los pueden encontrar en la noche. Para empezar, el escorpión. Este tiene una mayor probabilidad de aparecer en el atardecer. Que es cuando está anocheciendo. Así que no pueden conseguirlo únicamente en la noche. Sino que también pueden conseguirlo en el atardecer. Con la libélula y con el rinoceronte no es así. Eso sí, únicamente si es de noche. Si está anocheciendo apenas, no pueden conseguirlos. En el caso del bombardero es totalmente contrario al escorpión. Que la probabilidad es aún más alta cuando está amaneciendo. Estos son los dos que están en anochecer y amanecer. Y pues bueno, el rinoceronte solo en la noche. La libélula. Tienen que darse dos condiciones específicas. La primera es que sea de noche. Ojo con eso, de noche. No anocheciendo. Tiene que ser específicamente de noche. Y tiene que estar lloviendo o nevando. Que son básicamente lo mismo. Si está nevando ahorita, por ejemplo, yo invoco un insecto y puede salirme una libélula. Ahorita ya está amaneciendo. Entonces ahorita no podría salirme. Porque en el amanecer y atardecer no salen las libélulas. No me sirve que esté nevando ahorita. Solo es de conexión. Ya que nevar solo sirve para la libélula. Y bueno, nevar y jover para la libélula. Y de día no puedes invocarle. Entonces no sirve de básicamente nada. Vengo con la tarántula para aprovechar el tiempo. Y la dejo asesinando. Y bueno, hasta la libélula ya serían los insectos normales. Que puedes invocar normalmente con ferómonas. Y llega el octavo insecto. Que vendría siendo un avispón. O una abeja. Que este básicamente. Actualmente es el más difícil de conseguir. Eso sería. Que para conseguirlo debes de entrar al panal. Que como ven aquí en el mapa está arriba a la derecha. Debes de pasar el laberinto que hay ahí. Y entre los tres objetos que puedes tomar. Conseguir un trozo de panal. Puedes conseguir 2000 de resina creo. 75 de mielada. O el panal. Entonces tienes que conseguir ahí el panal. Y sacarlo. Una vez que lo sacas. Vienes a tienda de ferómonas. Y igualmente invocas un insecto. Invocando ese insecto. Pues ya estaría invocado igualmente tu avispón. Ese es el modo de obtenerlo. Y bueno. Esos son los normales. Para los raros. ¿Dónde está? Colección. Son los especiales. Los raros no. Que perdón. Que los raros son el tipo. Esto. Poco común. Común y raro. Que eso. Es. Lo que define el porcentaje. De probabilidad de que aparezca. Eh. Bueno la. En especiales hay dos. Son la araña navideña. Que es esta. Como ven. Ahí pueden ver sus estatus. Son bastante buenos. Y la mantis fantasma. Que se las estaré tratando de poner en pantalla. Pero. Es que yo no la tengo. No. Esta cuenta no. No ha estado en el evento de Halloween. Que es donde se puede obtener. Y bueno. Esta araña navideña. Se puede obtener en este evento de. Navidad. ¿Qué tienen de especial estos? Pues bueno. Si tengo. Haceros mostrar aquí. Que esta si la tengo. Si tengo una tarántula. Nivel 2. Pues es nivel 2. ¿Verdad? Normalmente. Eh. Tiene dos estrellas. Es nivel 2. En cambio. Si tengo. Una tarántula. Navideña. Que es de los. Insectos especiales. Nivel 2. Esta es como si fuera de tres estrellas. Una más arriba. De la que marca realmente. Aquí aprovecho. Para hacer una fusión. Eh. Tengo miedo. Pues vamos. A ver que procede. Sí. ¿Combinaré las dos arañas? Ahorita no me conviene. Mejor las voy a guardar. Y ya a futuro. Cuando tenga mejorado. El porcentaje de fusión. Que es lo siguiente. Este. Cada que mejoran. La cámara de esclavitud. La probabilidad de fusión aumenta. Es decir. Yo ahorita. Quiero fusionar. Estos. Dos tarántulas. Por ejemplo. Y el porcentaje. Es de 35%. En cambio. Si mejoro esta cámara. Ese porcentaje. Aumentaría un poco. Por lo que. Pues les viene ayudando. Muchísimo. En cuanto a. Ahorrar tiempo. Porque. Pues tienen menos fallas. Menos pérdidas de insectos. Tienen que conseguir. Y es mucha. Mucha ayuda. Eh. Pues bueno. Aparte de estos. Que son. La. Araña navideña. O araña de navidad. Y la mantis fantasma. Vienen. Los insectos. Dorados. Eh. Todos los normales. Que serían estos 8. No tengo 2. Pero bueno. Son 8. Tienen. Su forma dorada. Como se consigue esta forma dorada. Pues bueno. Ustedes pueden usar. Feromonas rosas. Que son las normales. Como ven aquí en la tienda. Pero también tienen. Feromonas doradas. Y feromonas azules. Hay 2. Dos formas de obtenerlos. La primera es. Bueno. Las feromonas. Solo hay una forma. Subiendo de rango. Y entre más rango alto seas. Eh. Mejores feromonas te van a salir. Si eres rango oro. Te van a salir feromonas doradas. Si eres rango platino. Te van a salir feromonas azules. Y en caso de. Rango. Diamante. No te salen. Pero también tienes la desventaja. Que. Entre más subes de rango. Menos dura tu escudo. Como ven ahí. A la izquierda. Marca que mi escudo. Dura. 12 horas. Y. Pues bueno. En. Oro dura 6. Creo. 6 o 4. Y en platino. Dos horas. Bien. Eh. Para ver su rango. Bueno. Para ver. En que rango deben llegar. Porque a veces lo modifican. Se vienen a ranking. Y por ejemplo. Si yo quiero ver. Cuantos trofeos me pide para oro. Pueden venir a. El rango de plata. Y pues es el top. Entonces. El top 1. Tiene 1499. Entonces. A oro entras con 1500 trofeos. Y para platino. Pues te vienes al ranking de oro. Un rango anterior del que quieres saber. Y. 1999. Tiene el último. Entonces. Platino sería a los 2000. Esos son los que requieren. 1500 para. Feromonas doradas. Y 2000 para. Feromonas azules. Y que ventaja hay entre cada uno. Pues. Como ya han visto aquí. En la tienda de feromonas. Que. Dejenme ingresar. En la tienda de feromonas. Marca que pide. 50. Feromonas azules. Para invocar. Un insecto dorado. Y 150. Feromonas doradas. Para invocar. Un insecto dorado. Igualmente. Los dos son totalmente iguales. Y pues. Igual. Funciona la probabilidad. Ustedes están. Como si. Ustedes utilizaran. Feromonas normales. Si es de noche. Le van a salir. Ciertos insectos. Si es de día. Otros insectos. Y pues bueno. La otra forma. Es utilizar esto. De la izquierda. Como si estuvieran. Utilizando. Feromonas rosas. Pero en ese. Le salen insectos normales. Solo hay una probabilidad. De que le salga insecto dorado. Esa probabilidad es. Obviamente inferior. A que. Se utilizan. Las 50. Feromonas azules. Directamente. Pero pues. Así pueden ir consiguiendo. Por ejemplo. Patas. Si ocupan. Subir algo. Entonces. Esos son los dos métodos. Y así. Pues así. Sería básicamente. Como se consiguen los insectos. Son todos los insectos. Que hay. Cada. Ciertas actualizaciones. Van agregando algunos. Como ven. Ahí abajo. Tengo cuatro signos de interrogación. Aparte de los dos. Que me faltan. En la zona céntrica. Entonces. A futuro. Pues al parecer. Se vienen cuatro insectos. Nuevos. Pero. Quien sabe. Cuanto tarden en. Implementarlos. En cuanto a los insectos. En especiales. Pues. Como ven. Está aquí la araña navideña. Y aquí está la tarántula. Está la mantis. Religiosa. Y en la parte de aquí. En el segundo. Está la mantis fantasma. Entonces. Yo creo que por cada evento. Irán agregando uno de estos. Pero en su versión especial. Así que pues. Solo queda esperar a ver. Qué insectos nuevos traen. Las próximas actualizaciones. Pero eso sería. Básicamente todo. Respecto a los insectos. En. Versiones muy muy antiguas. Había. Unos insectos. Con ciertas skins. Pero actualmente ya no existen. Y no creo que los vayan a volver a poner. Entonces. Esos quedan en la historia. Si quieren investigar. Por ahí les dejo el dato. De que existieron algunas skins. Que actualmente no están en el juego. Pero pues. Yo no se las voy a mostrar. Debido a que. Son inexistentes. Ahorita. Espero que el video les haya gustado. Que les haya servido la información. Que les he traído. Y hasta otro. Gracias. 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 Gracias.